hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de cursoriales bien ya saben que en esta sección lo que hacemos son cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente como han visto en el título del vídeo hoy les voy a explicar digamos cómo configurar de una manera más avanzada nuestro windows nuestro windows 11 con un programa que se llama windows que es totalmente gratuito y que lo podemos conseguir en la tienda de windows nos va a permitir hacer opciones desde a nivel de configuración de iconos a nivel de configuración de menú activar el modo de dios de windows y otra serie de opciones que nos van a permitir activar o por lo menos mostrar opciones que ahora mismo están más escondidas en windows y con este programa lo vamos a poder hacer bien pues vamos a ver todas esas opciones bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues lo que tenemos que hacer es acceder por la tienda de windows o la microsoft store que la tenemos aquí y lo que vamos a hacer ahora en cuanto cargue es que vamos a buscar este programa que se llama bueno tengo ya windows y sería este programa de aquí el windows entonces bueno le he pinchado para verlo ya dice experimenta 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 windows de tu propia manera etcétera etcétera y bueno el único problema como pone aquí es que no está en castellano pero bueno no es muy difícil entenderlo entonces vamos a usarlo les digo instalar no sé si con el tiempo lo traducirán la verdad es que tiene una nota de un 4,3 pero la mayoría de notas malas es por eso porque no está en castellano por decirlo así bien pues una vez que lo tenemos lo le damos a abrir le decimos que si podemos minimizar esta y ponemos aquí bien bueno aquí nos va a explicar alguna cosa esto nos lo saltamos de momento y de momento pues nos va a ir dando aquí una serie de datos que estos son como genéricos pues el sistema el tipo de procesador la tarjeta gráfica la memoria que tipo de windows tenemos aquí tendríamos nota de bueno es un poco como la nota que antiguamente ponían en windows y él nos busca pues en referencia a otros ordenadores y rendimientos pues en el en este ordenador mío pues me pone que tengo pues 9,3 antes ponía 9,4 de rendimiento luego aquí nos dice cuántas esto es como una pantalla genérica como un resumen 128 aplicaciones instaladas 262 procesos 136 servicios este sería algo así como basura más o menos traducido limpiada uso de la red memoria usada uso de la memoria de vídeo en este momento y uso del procesador entonces yo puedo ir mirando cada uno y al darle aquí me van a salir una serie de opciones bien aquí tenemos bueno abajo del todo está el genérico de settings donde podemos cambiar el tema que podríamos ponerlo oscuro o luminoso luego podríamos cambiar también el digamos el aspecto del tema la página de inicio bueno es decir hoy en vez de que empiecen en home que empiecen en apps errores etcétera menos lo que les he dicho antes que el idioma hay de todo bien volvemos a home y aquí tendríamos ya aplicaciones las aplicaciones que son pues básicamente todo el listado de aplicaciones que yo tengo instaladas entonces desde aquí yo puedo ver todas las aplicaciones que yo tengo podría incluso desinstalar desde aquí incluso alguna vez alguna que no me dejaba desde el general lo he podido desinstalar desde aquí y aquí podemos filtrar por todas aplicaciones de 32 bits aplicaciones de la tienda por ejemplo y estas serían las de 32 bits como ven ahí y etcétera luego podemos ordenar por nombre de la la zeta de la zeta a la y luego aquí tenemos servicios estos son los servicios que ahora mismo se están usando entonces como ven hay algunos incluso podría yo detenerlo o incluso reiniciarlo ese servicio tenemos luego la opción de boost que aquí ya tenemos cosas para configurar por decirlo así por ejemplo aquí tenemos opciones como bueno aquí nos dice que podemos activar un plan de de rendimiento ella dice que permite a los componentes consumir toda la energía que necesiten para la máxima el máximo rendimiento entonces de aquí podría abrir power options que esto es la opción de él y si está sin más la podría y está sin más pues la activaría bien luego aquí luego tenemos opciones como bueno ya nos dice que él va a usar bueno esto es por defecto lo podríamos desactivar en este caso es una opción que nos permite que el gpu que es la el procesador de la tarjeta de vídeo pues lo use por para ese tipo de procesos también luego nos dice aquí que con esto crea una región virtual aislada para incrementar la protección media para tema de vulnerabilidades aquí estarían todo lo que se inicia al principio entonces yo podría como ven ahí yo tengo solo un par de cosas pero podría ir quitando y poniendo lo que quiero que se inicie lo que cargue cuando inicia windows entonces esta sería una opción porque es muy rápida simplemente venimos marcamos la que queremos y la próxima vez que que se reinicie el ordenador pues lo tendríamos luego aquí tendríamos opciones de aplicaciones de que si fallan en las va a reiniciar las que se puede hacer tendríamos eso aplicaciones que estén en segundo plano también está activado el historial está activado aquí luego tenemos visual settings pues podemos ajustarlos para el máxima como se dice el máximo rendimiento transparencia está activado tenemos las opciones de gaming también game mode bad ground bueno estas vienen por defecto y luego aquí tenemos esta opción que es que permite indexar todo en segundo plano para que luego a la hora de buscar podamos encontrar más fácil delivery optimization nos permite comparte descargar descargas de windows con otros aparatos que nosotros tengamos dentro de mi red si tuviéramos una red y de esa manera podría ser todo más rápido y luego aquí en network adapter un board procesos pues esta opción para que a nivel de red también optimice por ejemplo luego aquí en gel pues tenemos diferentes opciones como el fase start up que normalmente saben que ya en windows windows 10 y windows 11 arranca rápido entonces la tenemos activada vendríamos de aquí la desactivaríamos esto está también en windows 11 pero es que está bastante escondido luego aquí me dice que el tema de la hibernación que está activado optimización del disco para que funcione mejor el sensor de storage de almacenamiento de esa manera cada cierto tiempo tiempo él va a borrar los archivos de sistemas y los temporales si no se han borrado y luego aquí te dice reparación pues está recomendado para cuando se cuelga falla blue screen etcétera entonces nosotros podríamos elegir uno de los tres o los tres darle un escaneo a ver si nos lo arregla esta otra opción es para nosotros pues digamos limpiar limpiar de la barra de la barra de tareas etcétera si por ejemplo aquí ya está podemos ver que anclamos que desanclamos archivos de basura el explorador limpiarlo la microsoft store dns ya esto existe en restos sería ya un poco más avanzado actualizaciones que están por defecto pero podría incluso hasta desactivar las de aquí de aquí podría actualizar no mejor dicho no actualizar sino rea reiniciar el controlador de vídeo si me está fallando y aquí podría digamos reconstruir la caché de los iconos por si salen corrompidos o corruptos mejor dicho o salen en blanco y finalmente tenemos otra opción aquí que son tweaks que por ejemplo pues nos da opciones aquí por ejemplo para decir oye pues quiero ver el icono de mi pc quiero ver la papelera quiero ver la flechita de los accesos directos puedo quitar y poner cosas quiero ver en la barra pues los segundos del reloj pues como ven ahí a ver que no me saldrá ahí está como ven ahí sale abajo o sea es ir poniendo eso ustedes pueden ir probando vamos a quitar esa opción y estaría tendríamos el menú clásico del segundo botón el contextual que se llama a la calidad del wallpaper etcétera el menú de inicio que puedo quitar y poner cosas pues quitar por ejemplo los resultados del bing mostrar hibernar esta es una opción interesante que sería estaría bien el poder tener aquí la opción de hibernar que por defecto viene quitada luego tenemos aquí el explorador de archivos donde puedo activar algunas cosas como los ocultos o como pueden ser alguna notificación etcétera privacidad pues como ven ahí le puedo dar ahora mismo tengo activada la localización la telemetría etcétera pero puedo quitar diferentes cosas gestionar el tema de anuncios a nivel de windows de la tienda de windows etcétera y luego aquí tenemos opciones de sistema desde el historial del portapapeles las opciones de capturar pantalla la aceleración del ratón etcétera 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 etc otros bueno pues guardarlas porque a veces son muy chulas y no las podemos y no las podemos entonces como ven tenemos ahí bastantes opciones tienen aquí no les he comentado el modo el got mode que lo que va a hacer es activar y en el panel de control nos va a sacar muchas más muchas más opciones ya dice que será activado como una carpeta en el panel de control entonces nos saldrían muchísimas opciones entonces como ven pues es bastante interesante para configurar de otra manera nuestro windows bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo